Fanfic Spike por Satara una gran navidad, Sataspike. Era una noche del 24 de diciembre muy buena, eran las 8, y vemos a un chico de 15 años y una chica de 16 años preparando las cosas para la noche del 25 de diciembre, o sea navidad, y ellos eran Satara y Spike. Satara, que bien querido, estamos decorando nuestro departamento, ahora vamos a seguir decorando para la noche de este año Spike, y lo decía encantada. Spike. Si mi hermosa se, sigamos decorando para esta noche, lo decía encantado también. Spike y Satara seguían decorando para esta noche de navidad, y después de un rato terminan de decorar y de también poner el árbol de esta navidad, y ahora los vemos con sus atuendos, Satara tenía una playera de manga larga roja, junto a una diadema con forma de árboles de navidad, con su falda margenta, mientras que Spike tenía una playera de manga corta roja con blanco. Satara, que bien nos vemos cariño, lo decía feliz. Spike. Si cariño nos vemos super bien, lo decía feliz también. Satara. Bien Spike, vamos a esperar a que lleguen las demás chicas, lo decía aún más feliz. Spike. Si sé, espero que lleguen pronto sé, lo decía emocionado. Satara. Yo también cariño, lo decía también emocionada. En eso Satara se acuesta en el sillón para relajarse, pero en eso ve a Spike y lo mira cálidamente. Satara. Ven cariño, quiero que estés conmigo, le decía con una voz cálida. Spike. Pero. ¿No te molestas eh? Le decía preocupado. Satara. No cariño, solo ven, lo decía con una voz tranquila. En eso Spike le hace caso a C y vemos que se acuesta en el pecho de C, y vemos que ambos están cómodos y cálidos. Satara. Spike, me siento cálida, lo decía con una voz tierna. Spike. Yo también sé. Lo decía para después quedarse dormido. En eso vemos como Spike se quedó dormido, y vemos como se lo miraba con una sonrisa y con algo de sonrojo. Satara. Ah, 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 qué lindo se ve Spike durmiendo, y en serio es un niño muy lindo. En eso vemos como Satara lo empieza a acariciar su espalda y su lindo cabello verde. Por cierto gracias a FoxySappy por ayudarme con el dibujo. Satara. En serio, Spike es tan atractivo, tan dulce, en serio su lindo cabello verde lo hace más lindo, en serio yo creo que amo a Spike. En eso Satara imagina como sería su futuro al lado de Spike, y la vemos muy feliz, las horas pasan y vemos que ya eran las 12, y ya eran 25 de diciembre, y Satara decide despertar a Spike. Satara. Spike, despierta. Spike. ¿Qué pasa, C? Satara. Ya es 25 Spike. Spike. Está bien hermosa, C. En eso Spike se levanta de C. Satara. Bien amor ya estamos listos. En eso C escucha golpes en la puerta. Satara. Satara. Bien cariño, voy a abrir la puerta. Vemos que C va a la puerta y la abre. Satara. Oh chicas, hola, le decía bastante emocionada. Cara. Hola C, le decía también emocionada. Jessica. ¿Cómo está todo C? Le preguntaba amablemente. Satara. Pues todo está bien chicas, pasen. En eso vemos que las 7 chicas, incluso Tatsu, Yamashiro y Rose Wilson, entran a la casa de C. Satara, y en eso las chicas se sorprenden al ver la casa muy decorada. Cara. Qué linda se ve la casa C. Satara. Sí cara, Spike me ayudo. Jessica. Pues me alegro C, Spike es un buen amigo. Tatsu. Hablando de Emilio, ¿en dónde está Spike? Bárbara. Sí sé, ¿en dónde está Spike? Spike. Aquí estoy chicas. Dayana. Oh hola Spike, un gusto verte. Robus. Sí, ¿cómo has estado Spike? Spike. Pues todo bien Rose. Robus. Me alegra Spike. Satara. Bien chicas y Spike, ahora que ya estamos reunidos podemos celebrar. Spike. Sí sé y chicas, a celebrar esta noche especial. Karen. Sí sé, a celebrar. En eso las chicas y Spike van a la mesa y empiezan a comer pavo y toda comida que había en la mesa, mientras que se escuchan canciones, mientras que cenan vemos que Satara abraza a Spike por sus hombros con un brazo, y Spike se ve muy feliz, ya después eran las 2 de la mañana, y vemos que las chicas se fueron y estaban solamente Spike y Satara. Satara. Gracias cariño, por esta noche genial. Spike. De nada sé, además fue increíble. Satara. ¿Sabes Spike? Me haces muy feliz. En eso vemos que se toman de las manos. Spike. Tú también Satara, me haces feliz. Satara. Pues venga a darnos un regalo. Spike. Está bien sé. En eso Satara y Spike se acercan poco a poco, hasta que sus labios se juntaron y terminaron en un beso tierno, mientras se tomaban de las manos, y después se separan con una sonrisa. Spike. Wow Satara, eso no me lo esperaba. Satara. Es que eres tan tierno que no podía seguir teniendo este sentimiento dentro de mí. Spike. Entonces sé, ¿ahora somos novios? Satara. Sí cariño, ahora somos una pareja real, al ver que tú eres súper amable y atento, eso hizo que me enamorara de ti, también fue por tu belleza y ese hermoso cabello verde. Spike. Pues yo también me había enamorado de ti, sé, y en serio, este momento es un gran regalo, así que Satara, ahora hagamos la promesa de estar juntos. Satara. Bien Spike, hagamos la promesa de estar juntos por siempre. Spike. Si sé, hay que cumplirla. Satara, Spike, te amo. Spike. Y yo a ti sé. En eso Spike y Satara se dan otro beso, y desde esa noche de navidad vivieron felices. Fin. Y bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado, que les haya encantado, si es así no olviden dejar un buen like y una suscripción, quiero decirles que, feliz navidad que tengan unas bonitas fiestas, y que los quiero mucho, bueno nos vemos en el próximo video, adiós.